La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que se usa sobre todo en economía y que estudia la toma de decisiones en situaciones con varios jugadores en las que tus decisiones dependen de las decisiones que tomen los demás. Cuando dice juegos se refiere a todo tipo de situaciones que encajan en esa definición y no al significado tradicional de la palabra juegos, aunque sí que hay muchas de esas situaciones que encajan con el tipo de juegos a los que jugamos tú y yo. Por suerte hay varios conceptos de teoría de juegos que son interesantes y no necesitan matemáticas para ser entendidos, así que vamos a echarles un vistazo en unos cuantos vídeos, empezando por las estrategias. Una estrategia es el conjunto de movimientos que un jugador toma a lo largo de una partida, o más concretamente es el algoritmo que decide qué movimiento va a usar en cada situación. Por ejemplo, imagina que tú y yo jugamos a un juego estúpido que es el piedra o papel tijeras, pero por turnos y empiezas tú. Mi estrategia es que si tú sacas piedra yo voy a sacar papel, si tú sacas papel yo voy a sacar tijeras y si tú sacas tijeras yo voy a sacar piedra. Como ves, todos mis movimientos están ya decididos de antemano, lo único que tengo que hacer es seguir mi estrategia para saber que tengo que jugar en cada turno. Esto es lo que se llama una estrategia pura, porque todos los movimientos van a ser siempre los mismos para cada situación. Normalmente los juegos son más complejos que esto, así que no tienes todas las situaciones memorizadas en tu cabeza, sino que las vas deduciendo a medida que avanza la partida. Cuando ves que tu rival saca piedra tú piensas, vale, si saco tijeras pierdo porque piedra gana tijeras, si saco piedra empato y si saco papel gano, así que voy a sacar papel. No tenías ya pensados todos los movimientos, sino que los has ido pensando a medida que se desarrollaba la partida. Pero en principio todos los movimientos van a pasar por el mismo algoritmo interno que en base a tus conocimientos y tu capacidad mental siempre va a llegar a la misma conclusión. Esto obviamente es a corto plazo, a medida que vas jugando vas aprendiendo cosas nuevas y tu algoritmo se actualiza, por lo tanto estás usando una estrategia nueva, que debería ser superior a la anterior. Una estrategia en vez de ser pura puede ser mixta, que significa que los movimientos no van a ser siempre los mismos para cada situación, sino que se van a decidir por probabilidad. Por ejemplo, si jugamos a piedra, papel, tijeras de forma normal, una estrategia pura podría ser, pues voy a sacar primero piedra, luego papel, luego tijeras y así todo el rato. Obviamente esta estrategia no va a funcionar porque va a ser muy obvia y al cabo de unas cuantas partidas tu rival va a poder ganarte el 100% de las veces. Lo que quieres en esta situación es una estrategia mixta, que sería pues un tercio de las veces voy a sacar piedra, otro tercio voy a sacar papel y otro tercio voy a sacar tijeras. Así tu rival no tiene ninguna ventaja contra ti. Normalmente las estrategias puras se aplican en los juegos en los que ser predecible no es un problema y las mixtas en los que sí. Por ejemplo, en el ajedrez vas a querer usar una estrategia pura porque el mejor movimiento es el mejor movimiento y hacer de vez en cuando un movimiento malo para engañar a tu rival es estúpido porque eso le estás dando ventaja. En cambio, en el baloncesto, aunque la mejor opción sea lanzar triples porque es lo que da más puntos, de vez en cuando tienes que ir a por un mate o hacer una finta porque si el equipo contrario sabe exactamente lo que vas a hacer, te lo va a bloquear. Una estrategia óptima es una estrategia que no puede ser superada por ninguna otra. En los juegos en los que la estrategia óptima es una estrategia pura, esa estrategia te garantiza como mínimo que vas a empatar. Por ejemplo, volviendo al estúpido piedra, papel, tijeras por turnos, la estrategia óptima es sacar papel cuando el otro saca piedra, sacar tijeras cuando el otro saca papel y sacar piedra cuando el otro saca tijeras. Esa estrategia va a ganar siempre el 100% de las veces y si nos vamos alternando los turnos y la usamos los dos, al final quedaremos empatados. En cambio, si la estrategia óptima es una estrategia mixta, no te garantiza que vayas a ganar o empatar, sino mayores probabilidades de ganar que con cualquier otra estrategia. En el piedra, papel, tijeras normal, da igual que estrategia uses, es imposible garantizar que vas a ganar el 100% de las veces. La única forma de ganar sin que sea 100% suerte es predecir lo que va a sacar tu rival. Así que la estrategia óptima es predecir lo que va a sacar tu rival si eres capaz de hacerlo y si no, sacar algo completamente aleatorio para que tu rival no pueda predecirte a ti. Por lo tanto, la estrategia óptima jugada contra alguien que también es impedecible te garantiza ganar solo el 33% de las veces, pero no hay ninguna otra estrategia que te garantice un mejor resultado. Todos los juegos tienen al menos una estrategia óptima y si tiene más de una es porque las dos son exactamente igual de efectivas y da igual cuál uses. Eso quiere decir que todos los juegos se pueden resolver. Tienen una solución que te garantiza la victoria o el empate si es un juego sin elementos aleatorios o la máxima probabilidad de victoria si es un juego que depende de la suerte. Eso, al menos para mí, fue una revelación importante. El descubrir que todos los juegos en realidad no son más que puzles muy complejos, pero tienen una solución y en el momento en el que la descubres ya no puedes jugar más porque ya no tiene gracia, el puzle está resuelto. Puede que ahora estés pensando, oye, pero eso no puede ser. ¿Me estás diciendo que el ajedrez tiene una solución y que algún día ya no se podrán hacer campeonatos porque o todo el mundo empatará o ganará siempre el que juega primero? Técnicamente, sí. En la práctica no porque un juego como el ajedrez es tan complejo que los ordenadores actuales ni siquiera tienen la potencia para calcular el número total de posibles movimientos en una partida de ajedrez. Imagínate encima calcular cuál es el mejor movimiento para cada estado posible de la partida. En el futuro, con ordenadores cuánticos y el resto de avances que se hagan, sí que llegaría un momento en el que un ordenador pudiese resolver el ajedrez y entonces sería completamente imposible vencer a una inteligencia artificial. De hecho, uno de los problemas del ajedrez competitivo actual es que los primeros movimientos de una partida, lo que se llaman las aperturas, sí que están más o menos resueltos. Entonces, el ajedrez profesional consiste en gran parte en coger un libro de aperturas y memorizar más que tu rival, en vez de jugar usando tu cabeza. Si lo piensas a niveles mucho más sencillos, es más fácil de ver. El 3 en raya, por ejemplo, es un juego tan simple que cualquiera puede resolverlo por sí mismo jugando unas cuantas partidas. Por eso solo juegan los niños pequeños, porque cualquier adulto que sepa jugar puede forzar la victoria o el empate el 100% de las veces con facilidad. Eso es todo en esta lección. Seguiremos con más conceptos en el próximo vídeo.